La Casa de Música del ITC realizó el Encuentro Biestatal de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles Chihuahua Tlaxcala, del 12 al 24 de abril en su sede de Santa Cruz Tlaxcala, con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias. El sábado 13 y domingo 14 ofrecieron dos conciertos de gala para mostrar los conocimientos adquiridos en cada área. Cuerdas, viento, percusiones, asesorados por tutores quienes se encargaron de afinar las habilidades de cada intérprete. Los encuentros biostatales tienen también la función de desarrollar el talento de las y los chicos, unirlos en el amor al arte, que conozcan nuevos amigos, la convivencia y disfruten de la riqueza arquitectónica y cultural del Estado. En el concierto del domingo 14 se interpretaron piezas como Carros de Fuego, Recuérdame, La Chica de Ipanema, El León Duerme Esta Noche, entre otras obras, con la dirección de María Guadalupe Rico Galindo, Rocío Verónica García Vélez y Enrique Manuel Hernández Hernández. Edith López, Ahora Noticias.